Bueno, estamos con la directora de la Escuela 203 Guaraní, que mañana firma su jubilación. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque, bueno, mañana me citaron en departamental para firmar mi último expediente, digamos, que va a ser el jubilatorio. Bueno, contame, ¿qué vas a hacer? ¿Desde cuándo cesás con tu actividad profesional, o sea, la docencia? La verdad, todavía no me han dado fecha, pero calculo, estimo, que va a ser el 30 de junio. ¿Y ya tenés personal reemplazante o cómo se van a organizar? No, eso va por, digamos, se hace como una compulsa interna, digamos, con la gente que está dentro de dirección, así que, bueno, le correspondería, calculo a Mariela Solaro, que está de vicedirector, y los que están dentro del equipo directivo, que haría todo lo mismo, se agregaría una secretaria nueva nada más. ¿Ascenderían cada uno un cargo? Exactamente. Bueno, aprovecho a preguntarte, ¿pudieron terminar las obras? La última vez que nos vimos, ¿había un avance importante? Sí, la obra está terminada, a Dios gracia, entregaron en tiempo y forma, es más, entregaron en tiempo antes de lo que debían, la gente está aquí, hizo la parte de los atalonamientos de los cimientos, la verdad que terminaron muy bien la obra, está muy lindo todo, pusieron piso nuevo, así que estamos en estreno, tanto en la biblioteca como en la sala, en la aula de primer grado y en la sala de ordenanza. Ahora estamos ubicando todo de vuelta en su lugar, así que nos está llevando bastante tiempo, pero bueno. Aclaramos que te encontramos en la agrícola, ¿qué estás haciendo? Cosas de la escuela, cosas personales, ¿no es hora de escuela ahora? No, acá estamos con la tarjeta, se la muestro para que no digan que miento. Estamos con esta tarjeta que nos mandan, que son fondos para COVID, para hacer todas las compras de termómetros y demás, justamente vengo a comprar un termómetro más para el tema de los talleres, que ahora, supuestamente la semana que viene podemos empezar con los talleres. Ya nos nombraron una parte de los talleristas, estamos mañana con otro concurso más. Así que bueno, una pena porque hubo unos talleres que ya se concursaron y no se cubrieron, así que tenemos que volver a sacar al concurso. Y todavía sí, estamos esperando y rogando que nos nombren maestra en cuarto grado, porque el concurso se está haciendo, pero está llegando al final y no tenemos suplente para cuarto grado el turno tarde. ¿Mientras tanto? Mientras tanto estamos, bueno, el equipo directivo, bibliotecario, todo el mundo va y atiende un rato, porque si tiene un momentito, está cubriendo ese aula para que los chicos tengan clase y no pierda. ¿En algún momento se decía que tenías mucho personal con contactos estrechos o COVID? ¿Qué pasó? Bueno, ya la mayoría ha vuelto. En este momento solamente tengo un profe que está aislado y una ordenanza, que hoy le dan el resultado si es positivo o no. Bueno, dentro de todas las complicaciones, vienen bien. Sí, la verdad que me voy contenta, digamos, en esta etapa que termino, porque hemos logrado un montón con nuestro equipo, con nuestra escuela, y creo que realmente también muchos de los resultados que tenemos es gracias a ustedes, porque nos ayudaron muchísimo dándonos siempre la nota para poder salir a los medios y poder reclamar lo que nos faltaba, y bueno, así fuimos logrando paso a paso un montón de cosas. ¿Qué les corresponde? Que nos corresponden, sí, pero que a veces si no nos hacemos escuchar, no llegan. Bueno, Mari, a disfrutar cuando te corresponda esta nueva etapa. ¿Te vas a dedicar a...? Y bueno, yo ya tengo un emprendimiento que es étnica Home Deco, que es toda parte de decoración con almohadones, cubre camas, pie de cama, en telar, en tela y demás. Así que bueno, un montón de cosas, tengo muchos proyectos. ¿No a enseñar? No. No, no quiero escuchar más nada de escuela. Bueno, mucha suerte. La verdad que pasé muy lindo toda esta época de escuela, pero llega un momento que uno quiere desprenderse y quiere hacer otra cosa. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias.